No, puta, ojalá. Pero, oye, hermano, llegaron los Jordan 11. Los Jordan 11. Están como fantásticos. Para ti. ¿Regalito de Navidad para quién, güey? Para mí, claro. Ah, bueno. Es que era divoso, güey. Regalaba unos... Regalaba unos... Regalaba unos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Serían madrugadas. Vamos a saludar a Tenerife, a nuestros amigos que quedaron varados. Nosotros somos los Spartan Bros. presentan y esta noche The Last Dance, el programa del 2020. Pero como siempre, saludo a mis hermanos, como aparece en el estricto de mi pantalla, Don Cristian Marcos, Sheriff Islas. ¡Listo! ¡Buenas! ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí reunidos hermanos míos y público querido que nos vean a través de Running TV y a los pocos que se conectan acá en Zoom. Así que gracias para nuestro último show, nuestro último episodio del año, ya para cerrar el mes de diciembre y para despedir lo que ha sido una aventura de más de ocho meses, me parece. ¿No? Que comenzó como una pequeña prueba y estamos pues, sí, hoy en un plan tranquilo. Vamos a hacer un pequeño reencuentro de lo que fueron los últimos programas. Más bien, todos los programas que tuvimos este año y pues nada, vamos a divertirnos y cerrar como lo merecemos. ¡Venga! Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y saludo también, Don Sergio Arturo Alaiza. Buenas noches. Buenas noches a todos. Como decía Cris y mi hermano Raúl, pues sí, esta aventura que comenzó ya hace, ¿qué tenemos? ¿Ocho meses? ¿Sí? Más o menos. Decían que no íbamos a dolar ni uno, pero bueno, por eso. Pero mira, ocho meses y para lo que va, ¿no? Lo que viene. Entonces, sí, como decía Cris, es un programa importante en todos los sentidos porque cierra un ciclo que comenzó hace algunos meses y un ciclo en un año diferente y la razón por la que creamos este programa fue precisamente para eso, para dar una oportunidad a la gente y la comunidad OCR para que tuviera una opción de entretenimiento, una opción de información, de dudas, de acercarse a un deporte donde, evidentemente, pues el público no es tan amplio en un principio, pero que ha venido creciendo rápidamente. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar y listos para este programa, hermanos. Fulada, hermano, chulada, y los últimos serán los primeros, don Manuel Ignacio Zacarías. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en uno más. Ya lo dijeron mis hermanos, nos fue rápido el año, no tan rápido como hubiéramos querido, ¿verdad? Ni haciendo lo que hubiéramos querido. Pero, pues ya llevamos ocho mesecitos aquí diciendo a veces, a veces cosas muy interesantes, que ustedes también lo disfruten muchísimo. Como dice mi hermano Sergio, pues nos falta un ratito todavía, así es que no le cambie de canal porque el 2021... No viene con todo. Vámonos para adelante. Perdón, antes de comenzar a tenerife. Este, sí, karma. O dharma, no lo sé, para otros. Qué manchados, güey. Yo sí tengo que hacer ahí el comercial. Yo todavía en el marco antes estaba viendo mis boletos que estaban abiertos para ver si volaba. Lo sé, hermano, por eso el comercial. Émme aquí, émme aquí. Me estaría transmitiendo ahorita con siete horas más y los estaría saludando en vivo y en directo desde la isla pegadita a la África, habiéndolo corrido nada, 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 nadita. Y platicaremos sobre el tema porque la verdad se me hace muy digno de platicar. ¿Realmente sabían las autoridades que no se iba a realizar la carrera o tenían que esperar 14 horas antes de que saliera el primer hit para decir, ya no vas? Es una vacilada. Es una vacilada. Pero bueno, también quería saludar, en la semana me estuvieron comentando, escribiendo gente de Francia, de Madrid, bueno, de España, Laura Salas, nuestra gran amiga Laura Salas. Gran corredora. Nos manda saludar a todos y pues bueno, un saludo también a todos ellos por allá que luego ven el programa. Ya grabado en vivo, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues bueno, tomamos el neodin cosmológico, ¿qué les parece? Vamos a analizar cómo estuvo el 2020, cómo ha sido y cómo evolucionó para las carreras con obstáculos durante este año y también hacer un poquito del recap que tuvimos con nuestros invitados, con las experiencias que estuvimos llevando de cada uno de ellos y para ver qué nos espera también para el 2021 y qué podemos avanzar, ¿no? Mi querido hermano Manuel, ¿qué opinas? Pues mira, creo que es un año, ya lo hemos dicho muchas veces, atípico, nos rompió el esquema a todos. Todos teníamos ya una planeación, pensábamos que íbamos a hacer varias cosas, corrimos nada más un par de carreras, a lo mejor algunos un poco más. Creo que ha sido un año bueno en muchos aspectos. La verdad es que nos hemos llevado sorpresas importantes con el tema de las marcas que están emergiendo nuevas de OCR, las que se están consolidando. Creo que estamos empezando a tener una oferta importante que siempre es lo que hemos estado buscando de alguna manera, ¿no? Entonces, la verdad es que el 2021 suena muy atractivo porque estas marcas, digo, ya tuvimos la suerte de tenerlas prácticamente a todas aquí y pues ya nos dieron sus calendarios, nos dieron sus programaciones, nos dijeron cómo se va a poner la cosa, qué es lo que tienen en mente. Entonces, creo que si este virus nos lo permite, porque ya ven que ya se puso grosero nuevamente, pues vamos a tener un año muy interesante en el 2021. De hecho, yo empecé a hacer medio mi calendario de carreras y la verdad es que ya están empezando a haber problemas porque se empiezan a encimar fechas de varias marcas. Entonces, pues bueno, esperemos que podamos de alguna manera lograr que esto suceda lo menos posible. Pero bueno, pues preparémonos, preparémonos para lo que viene. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, hermano. Pues hermano, hermano Cris, vámonos para... Recuérdame bien, estuvimos en el mes de marzo. No, bueno. Mira, arrancamos, arrancamos y digo nada más para hacer un pequeño reencuento. El 14 de abril, o sea, justo estamos cumpliendo ocho meses el día de ayer, 32 episodios con el de hoy. Y creo que pues quedó bien, ¿no? Para cerrar justo el año con estos 32 episodios. ¿Por qué no nos vamos si quieren? Hacemos un repaso muy rápido de lo que fueron estos 31 episodios, ¿no? Este es el 32, entonces bueno, con este cerramos. Y bueno, comenzamos esta aventura el 14 de abril, donde fue, bueno, un poco un programa pues de nosotros, de introducción para presentarnos, para hablar un poco de cómo ha sido nuestra trayectoria, cómo llegamos a juntarnos, ¿no? Como los bros, ¿no? Esta hermandad, esta muy linda amistad en este deporte. Y bueno, y oficialmente el primer programa con un invitado fue el siguiente que tuvimos, con Eugenio Godínez, un gran hermano conocido nuestro. Así que bueno, si quieren, cada uno, o si quieren comentarlo rápido, pero bueno, fue con el que lo inauguramos y creo que quizás no fue lo mejor en cuanto a temas técnicos, porque si se acuerdan, Eugenio tenía problemas de conexión y fue un poco difícil ahí en la entrevista, pero bueno, se logró y tuvimos... Un saludo, hermano, que a esa misma hora le había puesto un otro aproximador del mismo su conferencia, ¿no? Y creo que vale la pena también a mandarles un saludo a la gente de Altra, que por favor no le pongan conferencia a Eugenio a la misma hora que tiene con nosotros, porque pues se ve mal, se ve mal, se ve mal. Pero bueno, de mi carnal, ¿qué puedo decir? La verdad es que un competidor magnánimo, un fuera de serie, tuvimos la oportunidad de compartir con él un mundial, de verlo competir, de verlo meterse de verdad con grande entre los grandes, mantener el face con Kylian, con Woods, con Soleil, con Hynek, con todos, y creo que México está en el elite muy bien representado, ¿no? Yo recuerdo que ese programa, la vez que sí, como decían, tuvimos ahí pequeños problemillas ahí de comunicación, pero yo creo que fue muy significativo para todos, porque fue comenzar con alguien que en lo personal yo no había convivido tanto, o sea, evidentemente lo habíamos visto en las carreras y demás. Yo en lo personal había convivido más con Ángel Quintero, y como de los elite top, ¿no? Pero convivir con Eugenio, una persona súper sencilla, totalmente volcado a no dejarse caer, y siempre como viendo de qué forma podía mejorar, entonces creo que fue interesante convivir con él en esos días allá, estuvimos juntos, salimos a calentarse, entrenamos, entonces creo que la mentalidad de un atleta elite, pues es importante y lo vivimos muy de cerca, entonces estuvo increíble ese programa como primer programa de este show, ¿no? Totalmente de acuerdo, hermano, y bueno, la verdad es que el tema aquí es que ¿qué nos deja Eugenio? Eugenio, la realidad es que es un tipo fuera de serie, vemos también cómo ha habido su crecimiento dentro del deporte, ¿no? Recordarán que para ese primer programa también Ángel entró, ¿no? Y tuvieron una plática ahí mismo entre campeones, ¿no? Teniendo, creo yo, los dos más grandes en nuestro deporte, platicando uno del otro y experimentando uno del otro, ¿no? Y también sabemos, ¿no? De cómo manejan y cómo se hablan ellos entre las carreras, y yo sí me quiero imaginar en ese nivel cómo se van diciendo uno al otro, ¿qué habla, carnal? ¿Ya le damos o todavía no? Sí, 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 sí. Una eminencia en el OCR en México. Entonces, pues sí, fue un buen programa también, ¿no? Mezclando un poco también el tema Death Race Endurance, donde también Manuel es nuestro gran experto de los vuelos en ese tema. Sí, la verdad es que estuvo muy bueno ese programa. Además, no me acuerdo si acababa de pasar la Death Race virtual o estábamos apenas por hacerla. No, no, no. La verdad es que es malo para las fechas. Pero platicamos de esa carrerita. Bueno, se ha vuelto un referente en el tema de los ultras. La verdad es que está corriendo ultradistancias bestialmente el buen Charlie. Y la verdad es que es grande, es grande los dos, cada quien es lo suyo. Pero creo que fue un muy, muy buen programa. Y bueno, saludos también a, bueno, obviamente a Fer Casanova, a Charlie y su equipo MBT, en los cuales también yo en lo personal estoy colaborando desde hace ya varios meses con ellos, con Carlos en específico, para dar entrenamiento ahí de Animal Flow y otras cosas. Entonces, y pasos ambos dos. Y luego nos brincamos. ¿Con quién nos brincamos, Cristian? Bueno, el siguiente programa fue... Nada más que con nuestra... Esparta, Nermana. En directo y que nos acompaña desde su casa y en esta canción en vivo. Ah, mira, la invocamos. Muy buenas noches. Nos manda saludos. Yo diría que también puede prender su cámara, Mac, a ver cómo... Oye, Mac, ¿por qué no se queda como de Spartan Seeds en este programa completo? Yo digo que los demás también. La verdad es que ya nos acompañó en absolutamente todos los programas. Prácticamente. Y bueno, ¿qué más? Dice que está en pijama. Por eso digo que abra su cámara. Es correcto. Hoy se va a la estómaca. Hoy pasa nada, Maca. Ya todos te hemos conocido en peores momentos. Y la realidad es que también, digo, hablar de Maca es hablar de excelencia, ¿no? El combinar su vida de corredora, de profesional, de madre, de Spartan, de competidora élite. Y bueno, quienes hemos entrenado con ella, ustedes más que un servidor, podemos saber que aparte no le huyen... No, hemos competido, hemos convivido con su familia, con sus hijas, con su esposo. Vamos, es un gran, gran parte de Aguas. No solamente una gran atleta élite aquí en México, sino además una gran, gran persona, gran mamá, gran esposa, gran hermana de los Spartan Bros. y pues siempre está en todo, ¿no? Siempre está con nosotros apoyándonos en cualquier idea que se nos ocurra a cada uno de nosotros y siempre está apoyando independientemente de que es una gran, gran atleta élite. Siempre, siempre. Hay una gran persona y sobre todo una gran amiga. Siempre. Sí, es bueno, pues, y pasando de una mujer a otra gran mujer, ¿no? El quinto programa... ... ... ... ... ... ... ... ... aprendiendo la verdad es que si se fijan ahorita cuatro o cinco programas a nivel deportivo como a nivel de amistad la verdad es que han sido grandes grandes experiencias y además que que les puedo decir también decir yo en el sentido de bueno que claro que Alex es una gran gran atleta en todos los sentidos pero además siempre creo que nos dio como una también una buena enseñanza en este sentido de como la forma en como ve el mundo porque evidentemente la forma en como ve las cosas es diferente y además de que siempre está buscando prepararse 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 muy culta también debo decirlo y pues bueno además también hoy por hoy es mi es mi coach entonces pues que les puedo decir hablando de premisas en el programa muy bien me cambiando de entrenadores mira nomás lo tengo que decir pues así es hablando la realidad es que y si quisiera ser muy enfático en el tema cuando tienes la oportunidad de platicar con una persona que compite en el nivel que compite Chicorita de la forma en la que lo hace y te comparte la filosofía de vida que tiene es imposible no llevarte algo creo que se le agradece y recapitando un poquito de los conceptos que ella decía a mi hay uno que de verdad de siempre que se me lo llevo y es todo lo que hiciste hasta hoy ya se quedó ahí entonces pues ya no vivas del pasado lo que ya pasó ya pasó y construye de hoy para adelante siempre algo nuevo y así corre ella con todo y así corre ella cada una de sus carreras para mi eso es impresionante a mi hay algo que también se me quedó muy grabado que dijo ella cuando le preguntamos que a quien admiraba ¿no? ¿se acuerdan? y ella dijo no es que en realidad no admiro a nadie o sea solamente reconozco porque el admirar significa según ella lo describió es como que cuando admiras a alguien es como alguien muy lejano ¿no? que jamás puedes puedes llegar a ser como esa persona o llegar a tocarlo o llegar a vivir como es como esa persona entonces ella no admira a nadie simplemente tiene respeto por mucha gente ¿no? entonces eso a mí me dejó me dejó un muy buen sabor ahí por ahí si no grandes enseñanzas de la querida Chicorita bueno y pasando también a lecciones de vida de pues superación y de enseñarnos que no hay límites nuestro sexto programa tuvimos a Germán de la Rosa pues que creo que también es un gran ejemplo es un espartano ya del de cajón ¿no? ustedes no me dejarán mentir pero bueno este es suficiente de cáncer ¿no? este y bueno pues trae ahí el tema de la amputación de la pierna y bueno es una persona que todo el mundo lo ve en las espartans y sabe quién es lo admira lo respeta y es un ejemplo para todos es un ícono es un ícono no solamente en las carreras de OCR sino en donde se pare ¿no? entonces siempre le cambia le cambia siempre cambia siempre anda cambiando estructuras ¿no? o sea yo recuerdo que también cuando él también ha entrenado con Carlos en MBT me ha tocado he tenido pues el honor de que se ha conectado conmigo para darle a Animal Flow y cada que se conectaba era como puta repensar la clase porque tú ya la tienes estructurada de una forma se conecta y dices puta ahora la tengo que hacer diferente porque tengo que adaptarme ¿no? entonces es un tipo inimaginable inigualable que le entra a todo ¿no? y sí la verdad es que mucho que de él esta actitud ante la vida y esta esto que nos compartió durante la entrevista realmente nos hace darnos cuenta de pronto de qué cantidad de barreras nos creamos nosotros mismos sin existir y cómo la gente cuando realmente se les atraviesa una barrera como la óptica y la mentalidad es la que te saca adelante y dependiendo cómo ataques tú ese problema pues ese resultado que vas a tener y Morfito nuestro querido Germán claramente le ha dado la vuelta a lo que le ha pasado y es exitosísimo da conferencias es un es un ícono y es alguien que realmente es digno de seguir y de aprenderle ¿no? la verdad es que y lo que nos va dejando Germán a cada uno de nosotros tiene una energía increíble cada vez que tú te lo encuentras platicas con él hablas por teléfono tienes una llamada o sea la verdad es que tiene una energía increíble te motiva y te enseña que no importa qué tan grande sea el obstáculo la solución tiene que ser aún más grande ¿no? y de ese tamaño es la imagen que nosotros tenemos de Germán y pues le agradecemos siempre ¿no? que además siempre está ahí con nosotros siempre está echando porras Sí, así es el buen Germán el buen morfito pues bueno si recuerdan ¿no? en esa época todavía estábamos transmitiendo en el canal global de Spartan y como también era digno de tener en el programa y poder como llevar más a la gente que está detrás en cuanto al tema del staff de quiénes son los encargados de Spartan en Latinoamérica pues invitamos Ah, estás diciendo que ya no es digno hermano y... No, no, no Cuidado con lo que dices ¿eh? ¿Por qué? 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 No, no Beto Ahí viene el Beto Ahí viene el Beto Estás dando un balazo en el pie mi querido Raúl gracias por cerrarnos las puertas otra vez Pero bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos niños? Pero bueno Ya no digo más Ahí se las dejo Este Tuvimos a Jonathan Cirilo a Gerhard Liener y a Edgar Landa que son los encargados de Spartan en Latinoamérica Dignos Siempre invitadas hoy, mañana y siempre Este es el programa donde ellos también tienen el foro abierto y bueno son personas muy ocupadas entonces esperemos que quizá por ahí de inicio del siguiente año podamos tenerlos acá de nueva cuenta para ver cómo son los planes y cómo va todo el tema de la planeación de Spartan en México Estaría churísimo Estaría churísimo Sin duda grandes además grandes amigos grandes amigos y les agradecemos saludo a los tres y les agradecemos el que hayan tenido también el tiempo de conectarse porque además creo que también fue además el ejercicio les gustó mucho lo que contaba Gerhard y contaba Edgar es importante que a través de este programa pues ellos también pudieran comunicar lo que buscaban de forma asertiva que la gente de Spartan supiera entonces claro estaría increíble tenerlos otra vez a principios de año para ver un poco ese tema de la programación y los los pasos a seguir de Spartan en el siguiente año Sí fue un programón y además pues bueno el tener la oportunidad de platicar con la gente que lleva Spartan Global la gente que también nos hizo sufrir alguna de las carreras y sus puntos de vista sobre el futuro creo que es muy enriquecedor y esperamos hacemos una invitación para tenerlos en la segunda temporada de los Spartan Global presenta no se lo piensa Exacto exacto y luego por ahí tuvimos a los a los ganadores ¿no Cris? Sí 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 este justo justo me gustó esta parte de las de por temporadas ¿no? igual porque podemos hacer algo similar con 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 gente que tuvimos en la primera temporada que fueron los ganadores de Age Group 2019 que fue un programa bastante pues basto ¿no? también en cuanto a la logística si se acuerdan tuvimos a mucha gente conectada y organizaron en cuanto a las preguntas a tantos invitados no fue sencillo pero bueno fue fue enriquecedor tener a gente desde tan joven hasta gente pues ya ya de de la categoría de 60 para arriba ¿no? que son cracks y campeones ¿no? de sus ramas entonces pues fue un buen programa la verdad increíble tener a perdón Manuel dale adelante adelante no no pues pues prácticamente conocemos a todos a todos los ganadores de Age Group son grandes amigos y esperamos verlos también para el siguiente año seguramente logrando los mismos los mismos podiums y seguramente haremos un programa similar para para tenerlos de nuevo en el programa ¿no? sí claro algo algo que creo que fue muy enriquecedor enriquecedor en este programa el tema de los consejos ¿no? entre las generaciones ¿no? esta esta de los que le aconsejaban las de los Age Groups superiores a los chavos chavos que están arrancando como este no entiendo mi hermano Raúl porque levanta la mano si no ni en una ni en la otra porque tú estás hermano yo estoy Kids todavía soy Spartan Kids ok entonces ah no tampoco nos quieren ah broma te digo no 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 creo que nadie va a ir a nadar en saludos saludos a la bahía más hermosa del mundo pero la verdad es que buenísimo buenísimo yo no tenía el gusto de conocer a todos los los ganadores de Age Group y todos tienen historias increíbles la verdad es que todos son son grandes atletas por algo tienen los resultados aquí tenemos a uno claramente sentado con nosotros tenemos el honor de tenerlo entonces todos todos tienen historias muy importantes dos 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 mil diecinueve somos tú y yo Manuel Acuate exacto lo siento yo no me estaba incluyendo perdón oigan este no de ganadores de campeonatos y demás este siguiente programa que tuvimos fue un poco amargo porque ahorita ya si que hago recuento pues tuvimos en el noveno programa todo lo que es la planeación el viaje a Grecia al mundial espartan que pues en ese entonces todavía estaba confirmado que todo seguía en puerta y dimos muchos tips y todo que volveremos a retomar el siguiente año para el mundial 2021 pero pues al final se canceló y fue fue nuestra primera gran decepción digo yo no tenía pensado pero ustedes ustedes ya estaban ahí con un pie en Esparta nuevamente aquí tenemos al capitán que le extendieron el privilegio de ser el capitán para el 2021 como solamente puedes ser capitán del país si eres un Espartan bro entonces nada más para que lo tengan en cuenta para los 100 años exacto va a ir brincando el capitán ahorita es Cris luego será Raúl Manuel ya fue exacto Manuel ya fue también entonces seguimos tú y yo hermano si hermano si de hecho luego te lo juego en unas matatenas va ya estás matatenas no fue fue una historia hasta mira hasta lágrimas están saliendo pero porque era era una estábamos muy emocionados todos de poder crecer ese viaje y que fueran más competidores a Grecia con una muy buena organización este año pero bueno seguramente el próximo año así será con una mejor organización todavía con más estructura y bueno ya hay un grupo ahí en Facebook ¿no Cris? y pues sin duda vamos a estar ahí peleando yo soy palero de Cris en el equipo es correcto en el equipo de Grecia y también en el equipo de Grecia pero esperemos esperemos ser un mejor papel el próximo año y eso esa es mi tirada en lo personal la tirada mayor del siguiente año Grecia eso sí de acuerdo y quien se quiera sumar pues por lo primero Dios estaremos el año que viene ahí en las costas para festejar los 2500 años de la batalla de las termóvilas es correcto hermano es correcto los 2500 años vamos a festejar las termóvilas así es así es pues décimo programa hicimos una serie de preguntas del público ya sabes todos seguían muy en torno a clasificaciones los viajes preparación nosotros que hemos tenido la fortuna de salir al extranjero y de ahí nos pasamos al programa 11 donde hablamos y que fue un gran programa también en cuanto a lo rico que fue por los invitados le llamamos Latinoamérica Unida si se recuerdan tuvimos a gente representando de Perú, Argentina Chile y Brasil entonces pues cuéntanos cuéntenos hermanos pues tuvimos tuvimos me recuerdo que tuvimos a Diego González de Perú recuerdan también a Estefanía Payero de Argentina a Hugo Doy de Chile y ya prácticamente Brasil no llegó pero bueno también estaba invitada Cristín Campello no pudo conectarse por supongo temas de horarios o algo así no recuerdo bien pero fue un programa increíble porque además creo que lo más enriquecedor de ese momento fue que pues esta hermandad que existe de pues entre este ambiente y este mundo OCR de todo lo que es Latinoamérica entonces creo y con muy buenas ideas y muy buenas además sorprendidos ¿no? o sea recuerdan que las cosas que están haciendo en Argentina con esta Estefanía y hay cosas que están muy avanzadas que ella está haciendo con el gobierno y demás entonces sorprendidos en ese tema y como también como parteaguas para poner de base esa esa estructura que están desarrollando allá en Argentina y de forma más metódica ya con hacerlo en una asociación y que sea ya un tema más a nivel nacional etcétera ¿no? Sí la verdad es que grandes enseñanzas de los tres particularmente como bien dices Estefanía que es la que tiene más camino andado pero pues poniendo la vara muy alta ¿no? para toda Latinoamérica pensando que esto se pueda llevar a niveles mucho más interesantes y más importantes y esta esta sinergia que se busca conseguir ¿no? en toda Latinoamérica del tema de OCR Spartan está muy regionalizado al tema de América pero como bien saben OCR creo que sigue siendo de Europa entonces la verdad es que creo que tenemos ahí mucho camino por avanzar para poder estar al tú por tú con ellos digo la verdad es que esa es la intención y creo que ese programa nos dejó bien claro que hay mucho camino por andar pero muy bueno y nos deja también una invitación para ir y acudir a Sudamérica a competir en el próximo año la verdad es que yo si quisiera bajar y si se va a dar la oportunidad de que se hagan las carreras sobre todo en Chile que ya se tiene Perú que se estaba abriendo y Brasil sería muy buena idea que le diéramos una vuelta hermano así es pues muy bien regresamos de Sudamérica para volver a el OCR en México fue nuestro doceado programa fue una mesa redonda donde hablamos un poco del presente y el futuro que ahorita bueno pues todo está un poquito parado pero bueno aquí nos brincamos al programa número 13 que también hay muy 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 rico porque fue cuando empezamos a abrir la mesa para invitar a las otras marcas de OCR en México si bien recuerdan tuvimos a la gente de Burden de Cross Challenge Desafío de Guerreros Ronco Brands y Valhalla Sports entonces bueno pues digo fue muy había muchas cosas que se hablaron ahí pero bueno igual hay creo que creo que nos quedamos con estas ganas y el compromiso de todos de ir a hacer todas las otras carreras porque la verdad estábamos haciendo más Spartans y bueno ahora esperando nada más que se concreten las fechas si que se concreten las fechas y que además creo que también lo importante de todos esos programas que hicimos es que en la gran mayoría coincidimos con esta idea de que promover una carrera nacional donde estuvieran todas las marcas unidas y creo que todas las todas las marcas que acaba de comentar Cris estuvieron totalmente de acuerdo entonces creo que hay una muy buena apertura para que eso se pueda hacer y también nuestro compromiso nuestro de Spartan Bros es de alguna forma tratar de que eso sea pues se ejecute entonces creo que eso es algo que 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 nos dejó o al menos a mí me dejó esa serie de programas que tuvimos con estas marcas claro si la intención es como bien dice Sergio no quitar el dado del renglón para lograr llevar a cabo este serial mexicano de OCR del que tanto hablamos lograr esta sinergia entre todas las marcas y poder tener además de mayor cantidad de eventos que pues ya pinta para que el año que entra si se puede correr o a partir de que se pueda correr ya va a suceder pero lograr esta esta sinergia para poder hacer un serial de México poder hacer un ranking de México y pues esto obviamente tener repercusión en el campeonato de OCR mundial correcto y encontrar mayores puertas y mayores caminos al mundo del OCR en México creo que nos dimos cuenta y eso un título totalmente personal que la variedad que existe de carreras dentro de nuestro país es bastante amplia y hay que apoyar también a las empresas mexicanas hay que hay que ir hay que darles difusión y hay que apoyarlas también para que vayan creciendo y que pueda hacer que esto crezca y que crezca nuestro deporte si si así es este de hecho bueno en ese inter porque fueron varios programas donde tuvimos y digo es importante mencionarlo a los organizadores a los directores de cada programa en un lapso de varias semanas en el inter hicimos una mesa redonda también de cómo entrenar la pandemia si recuerden fue un fuera abierto de nosotros con el público un poco ver cómo está viendo cada uno porque creo que seguíamos viviendo este tema actual y era interesante conocer pasando los meses cómo lo iba viviendo cada uno y también un poco hablando del tema como de resistencia de como el sobrellevar las carreras de más duración también tuvimos un programa que fue el número 20 dedicado al endurance puntualmente donde tuvimos grandes invitados que son especialistas en esta materia a Toño Tobar Eduardo Estrada a mis mismo Casanova que ya tuvimos antes Israel Juan Carlos Silva y Martín Roche y bueno aquí también digo Manuel que es también nuestro alumno entonces pues también un programa también para no solo pasar un poco del tema de OCR pero también entrar a lo que es el endurance que también tiene su división en Spartan puntualmente si una disciplina menos difundida por llamada de alguna forma pero también tiene su público habemos locos que nos gusta hacerse tipo de cosas descabelladas y hay mucha gente la verdad y también pretendiendo lograr algo para este 2021 hay planes interesantes están haciéndose algunos proyectos ahí o haciéndose unos proyectos que primero se puedan cerrar como bien dices Cris la verdad es que grandes exponentes a nivel mundial del endurance en México otra vez nuestros amigos que están en Estados Unidos inclusive de cripteas o sea la verdad es que creo que fue un muy buen programa igual con grandes enseñanzas ojalá pueda yo comprometer a todos los algún día echarnos un evento aunque sea chiquito para que no cuentas conmigo si solo si te tomes una ultra ahorita no estás en otra marca por favor nuestro siguiente programa entonces la realidad es que sí el tema de hacer endurance creo que debe ser una experiencia que debe ser para todos yo coincido con mi hermano Manuel yo me acuerdo y me voy a ir un poquito lejano ya hace unos dos años que mi hermano me marcó por allá de enero del 2018 y me dijo hermano me voy a ir a hacer un HH de Estados Unidos porque quiero y porque mi cumpleaños y porque dije pues suerte yo pensé que iba a decir bueno nos vamos exacto que vaya bien no no y la verdad es que le fue bastante bien me contó la experiencia yo tuve del mismo criptella que tuvo mi hermano Manuel en esa época no a Kiel que Kiel pues creo que es el papá de todos los criptellas un cuate bastante duro para ser Kiel yo creo que él sembró las bases de lo que conocemos como Kiel el día de hoy digo hoy hay excelentes ideas pero Kiel vino a revolucionar esto y dejó grandes enseñanzas la verdad es que es un tipo muy capaz muy muy metido en lo que le gusta y con unos pilares y unas bases súper sólidas entonces pues ya digo ¿a ti te tocó también hermano algún evento de él? Muy chévere la verdad es que muy chévere pero que bueno ¿qué siguió hermano? ¿qué siguió hermano Marcos? Bueno pues programa 21 hicimos un 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 recuento una recapitulación de las carreras anunciadas en 2020 o sea son las carreras que estaban confirmadas en ese momento que ya estamos para por ahí de septiembre ¿no? y es una lista bastante grande digo no hay que entrar mucho en detalle muchas fueron canceladas este más bien fueron muy pocas las que al final se llevaron a cabo ¿no? incluidas las de diciembre estábamos hablando puntualmente de las carreras aquí en México pero también tocamos el tema de muchas carreras que se estaban realizando en Europa ¿no? donde la pandemia bajó Espartame empezó a tener eventos y bueno ahora pues no de nueva cuenta pues se tuvieron que cancelar ¿no? pero bueno para brincarnos al programa 22 tuvimos a empezamos otra vez a tener invitados y y bueno perdón programa 23 tocamos el tema de la fisioterapia ¿no? y tuvimos una gran invitada que es este fisioterapeuta pues de varios de aquí del programa y es muy muy enfocada en deportistas Mónica Rodríguez de Fisio Sports y bueno creo que también entramos un poco más al tema dejamos ¿no? todo lo que es entrenamientos y y y el OCR para enfocarnos un poco en el bienestar entonces pues ahí también tuvimos algo bastante interesante que compartir con todos Sí porque además creo que ahí empezamos a enfocar el programa sí el programa a a esta necesidad de 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 que lo que la gente en realidad también necesita cuidar ¿no? no solamente es hablar de carreras competencias y demás que creo que lo habíamos cubierto lo habíamos cubierto muy bien a tener atletas y empezamos a enfocar el programa hacia esa parte donde a ver qué necesita tener también un atleta en general y qué necesita cuidar pues tuvimos aquí a Mónica como bien dice Cris y hablando del tema de fisioterapia en todos los aspectos y un aspecto bastante bastante grande y no solamente creo que la conclusión a la que llegamos es que no solamente la fisioterapia la necesita la gente que compite sino en realidad tiene que ser como un tema también preventivo ¿no? de estarse checando constantemente para que no llegues a una lesión ¿no? porque todo el mundo como que agarra la fisioterapia como para después de que te lesionaste y solamente vas a eso cuando ya hay una lesión y acá la idea es que dejar como el mensaje de que siempre fuera un tema más preventivo y claro la importancia de no descuidar esa parte tan importante ¿no? o sea es tan importante o sea el hecho de ser atleta o de tener una vida saludable no solo es ir a hacer ejercicio y correr sino es tener esta medicina preventiva de ir a checarte con fisioterapias de la alimentación digo que me estoy adelantando un poco porque los programas vienen adelante pero pero ver todo como un global ¿no? y creo que este programa de fisioterapia nos enseñó muchas cosas sobre todo en cuanto a tiempos en cuanto a formas en cuanto a opciones creo que fue un programa muy muy bueno la verdad es que mi hermano Raúl creo que en ese momento estaba en importante necesidad de atenderse correcto correcto la verdad es que creo que la fisioterapia es algo que es fundamental para todos los atletas para que hagan cualquier tipo de ejercicio si quieren participar de una manera competitiva la fisioterapia es algo que debes de mantener y que tiene que estar parte de de tu rango de movimiento ¿no? sí 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 total total y creo que creo que o sea podemos incluso seguir como la lista ¿no? de este tema de bienestar que estábamos tocando no solo la fisioterapia sino también los siguientes programas que estuvieron enfocados en en mat ¿no? esta con Marco Vinicio ¿no? esta que es también como muy cercana a la fisioterapia que tuvimos y también después nos fuimos a la parte de nutrición o sea creo que abarcamos como todos los espectros del bienestar del cuidado como de los atletas y en general de todas las personas que estamos inmersos en este mundo deportivo sí pues con Marco Vinicio en la parte del mat como dice Cris vimos el mat en realidad lo que es es muscle activation technique es lo que significa las siglas y nos dio una cátedra de todo lo que implica ser eficiente y con que todos los músculos estén enfocados y haciendo el trabajo que les corresponde y no sean como sustituidos por músculos que no están dedicados a hacer un trabajo un esfuerzo en específico entonces la idea es como ser más más eficiente y estar como que tener tu máquina perfectamente alineada ¿no? correcto sí esta llamarla disciplina que no todo mundo conocemos que no estamos tan familiarizados con ella y de alguna manera dar cuenta de que hay mucho más opciones ¿no? de que no todo es solamente repito entrenar y entrenar y entrenar sino buscar la manera de optimizar el rendimiento y lograr el máximo potencial que tenemos ¿no? con todas las opciones y con todo lo que conlleva hacer un entrenamiento en forma así es pues Raúl y cuéntanos un poco también el tema de nutrición ¿no? porque creo que incluso del programa que tuvimos ustedes se convirtieron en clientes ¿no? ahí de de la de Denise sí de Denise que tuvimos en el programa 25 y fíjate que tuvimos un programa bien interesante con Denise y sobre todo en la conjunción de dos temas ella bajo un fundamento médico porque ella es médico de profesión ¿no? llevaba hacia su especialidad de nutrición la necesidad calórica que cada uno tenía y con unas mediciones muy interesantes ¿no hermano Sergio? pues pues sí como tú me dices al final al final es no nuestra invitada no fue una nutrióloga común ¿no? fue o sea como tú me dices ella es médico está hizo una maestría y está haciendo un doctorado en nutrición clínica entonces además es pues sí no sé tuvo una una cátedra ella la verdad es que siempre siempre es una persona que le gusta estar como más al pendiente y como muy como muy científica ¿no? como siempre buscando informándose y documentándose respecto al cómo 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 ayudar ella incluso trabajó en el CRI y y se ha enfocado mucho este tema de cómo cómo regenerar la la masa muscular en personas que de pronto de pronto tienen problemas no solamente por una enfermedad o o de nacimiento sino eso se ha se ha especializado más y de ahí derivó que pues tanto Manuel como Raúl también este se unieran a este a este a este grupo de 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 pacientes en el que me incluyo que pues ahora ya es nuestra nutrióloga y la verdad es que pues yo estoy encantado con ese tema muy recomendable para quien quiera el dato de Denise Franco muy bien muy bien pues sí 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 la verdad creo que creo que también importante parte de nutrición los siguientes programas 26 y 27 pues fueron un poco más enfocados y hablando un poco más libremente lo que está sucediendo en el mundo de Spartan actual ¿no? y de los R ¿no? en Spartan puntualmente tuvimos lo que fueron los Spartan Games que ahorita si se meten a YouTube todos los miércoles sale un nuevo episodio mañana se estrena el tercero y la siguiente semana el cuarto esta competencia con atletas de diferentes modalidades que bueno creo que para los que lo hayan visto es espectacular lo que estamos viendo o sea el nivel de deportes de disciplinas que se mezclaron ahí hicimos un recuento de lo que fueron las pruebas de los participantes y el programa 27 pues fue enfocado a esta competencia también de OCR para probar las habilidades y los aspectos como técnicos que se requieren ¿no? para ser el atleta más completo llamado OCR Stars que lo hizo el famoso Hunter McIntyre ¿no? es cuatro semanas de competencia donde también yo participé para probar un poquito y ver de qué se trataba y bueno no sé si quieran comentar algo de eso mis queridos porque el programa 28 pues fue nuestro programa de aniversario que si bien recuerdan pues nos contamos todos por primera vez después de mucho tiempo en una sola locación y pues también tuvimos la presencia del bro número 5 Adrián y hicimos un como programa de celebración ¿no? de poder celebrar con la gente con todos estos 6, 7 meses que llevábamos para pues sí tener un programa distinto ¿no? Fue además muy muy conmemorativo ¿no? o sea muy especial porque pues sí después de venir de esta de estar cada quien en nuestras casas fue el tema de la pandemia y demás creo que fue como un par de aguas para para volver a reunirnos volver a a convivir volver a a abrazarnos con este con el cubrebocas y con todo este tema cuidado y demás y volver a volver a tocarnos ¿no? o sea como como hermanos y volver a tener este acercamiento físico que pues nos tenía muy alejados por esto está esto lo que está sucediendo entonces estuvo estuvo increíble ese programa sí la verdad es que ahora estamos en el capítulo bueno hablamos nosotros con antelación de los Spartan Games actualmente está al aire la segunda emisión apenas nosotros nos adelantamos casi un mes o mes y medio a la transmisión es información privilegiada del fundador hermano por favor en todo ¿no? o sea si digo comercial al fundador si en algún momento alguien tiene alguna duda sobre algún evento de SPAR de OCR algún dato este si quieren saber quién corre a mí llamada rápida los corredores de Spartan qué marca de tenis usa este Nicole Merrick o alguna cosa de esas de esas que les interese y lo pueden preguntar al fundador seguramente la vas a ver y les va a dar un fundamento un fundamento técnico teórico mágico y musical porque de las cosas y no se pierdan también en nuestro próximo temporada un programa que me rechazaron muchísimas veces que son los tipos de calzado para los CR no sabe usted cómo existen ese tipo de conversaciones y cómo nos han rechazado ese tema un millón de veces pero mi crío Cris y en la recta final ¿qué tuvimos? mira incluso ya cambié mi nombre no sé si por ahí aparezca ah qué hermoso ya dice Cris fundador no hombre esto sí está es joya es magnánimo déjame exponerme también déjame cambiarme yo también déjame ok vamos a tenerlo así para las siguientes este bueno sí 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 después de estos programas que tuvimos y el aniversario pues hicimos uno que también fue como muy platicado y discutido en semanas previas las rutas más difíciles tanto en México como en el extranjero hablando sobre todo de experiencia propia aprovechando que la verdad y como lo decía la fortuna nos ha podido brindar la oportunidad de salir de competir en Estados Unidos en Europa en Canadá en muchas partes obviamente aquí en México entonces también fue un programa muy interesante que no sé si quieran ahí comentar algo pero bueno creo que tuvimos una interacción también muy buena con la gente que también estuvo en esas carreras desde el 2013 hasta 2019 aquí en México y sí vamos a ver qué cosas están escribiendo acá en los nombres porque ahora ya todos tenemos nuestros apodos y creo que también un día haremos un programa de eso de los apodos y el porqué la gente no entiende de pronto por qué el hacha guarneros o por qué el fundador o por qué por qué Manuel viejito el viejito yo digo que sacarías debería de ser ahí el máster máster sacarías así con más con más personalidad ahí le encargo favor son sacarías muy mal máster sacarías no la realidad es no saben cómo nos divertimos haciendo de verdad este programa no todas las semanas encontramos a veces la cómo llamarle no a veces no todas las semanas congeniamos ojo no todas las semanas todos estamos en nuestro punto alto para venir pero la realidad es que para mí el martes a las 9 se convierte en un tema religioso porque sé que de ahí para atrás todo se cambia y por una hora puedo regresar a platicar estar con la gente que quiero que amo a platicar de algo que quiero y que amo y que de verdad espero que por muchos años más estemos siendo funcionados perdón adelante Manuel yo en mi comentario lo dejo al final tú ah ya vas tú voy yo vas tú ya ya emítenme a su programa vas vas máster vas digo que la verdad ha sido una gozadera nos la pasamos muy bien desgraciadamente este año nosotros acostumbramos reunirnos físicamente o acostumbrábamos reunirnos con cierta frecuencia de estas escenas de amigos que se vuelven interminables digo aunque sobre todo empezando por el tema de que salvo mi hermano Raúl que es el puntual es así tiene ustedes que saber que el señor es como inglés o sea siempre llega antes a los lugares el hermano Cris es un poco menos y el hermano Sergio es el hermano Sergio la verdad es que tomar las cosas con calma para cuando 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 lo vamos a ver porque el señor él llega elegantemente tarde hermano como rockstar como todo el papi que es mira lo único que voy a decir en mi defensa es que entre semana siempre trato de ser muy puntual para el trabajo de mi chamba y después fuera de mi chamba me relajo para mi trabajo me relajo porque ustedes no saben pero bueno yo trabajo en el medio financiero y tengo que estar muy temprano por el tema del que la apertura de mercados y también salgo muy temprano afortunadamente pero fuera de eso ya me relajo pero bueno la verdad es que es una gozadera yo les agradezco enormemente la amistad y todo lo que hemos hecho juntos y todo lo que viene en estos años los que vengan muchísimos esperemos es esto que ven ustedes de cómo nos divertimos en el programa la verdad es que se queda un poco corto porque aquí tenemos un poco de protocolo tratamos de tener un poco de cordura cuando realmente nos reunimos todas las las cosas que suceden en esas reuniones que por cierto tampoco es comercial pero vamos a tener una muy pronto entonces ansiada para volver a vivir oye y no se pierdan también muy pronto la convocatoria que va a salir de ser un Spartan bro porque nos queda un lugar originalmente nosotros solíamos ser cinco ¿no? la verdad es que le mando un abrazo a mi hermano el emprendedor sabemos las razones por las cuales no nos acompaña lo queremos lo apoyamos y lo mantenemos siempre con nosotros y no se pierda usted tal vez el próximo año ¿será que Adelán Langrave estará en algún programa? Adelán Langrave es parte de los Spartan Bros o sea es pregunta en serie es pregunta seria sale el logo sale el logo en el imagotipo creo que aparece pero bueno habrá que preguntarlo el próximo en este receso que tendremos para la próxima temporada no sale muy caro ir a Tajo a tomarnos una foto de los cuatro para subir en la publicidad entonces dejémoslo por lo pronto mejor oigan pues nada más nada más para cerrar recuerden que el último programa que tuvimos fuera de este fue el de la nueva carrera una nueva marca de Viking Race Challenge en donde bueno ya se sumándose a Valhalla a Cross Challenge a Desafío Guerreros a Robcon Brands a que otro me falta Spartan evidentemente tenemos a Verden tenemos a Morden Robcon Brands a Jala Desafío Cross Challenge y Viking y Viking son seis ¿no? así es Spartan siete tuvimos esa esa nueva marca y bueno pues ya quiero 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 agregar algo porque creo que también hay muchas cosas que el público no conoce en el desarrollo de este programa y creo que la gente también vale la pena que lo sepa ¿no? o sea de pronto ustedes ven que pues salimos al aire y ya está muy bien organizado y demás pero lo que ustedes no saben es que detrás nos estamos escribiendo evidentemente si hay un escrito porque somos ordenados somos ordenados y si hay un script en donde vamos 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 siguiendo paso a paso el desarrollo del programa a quien le toca decir una cosa a quien le toca decir otra de pronto algunos nos brincamos un poco el script pero en el chat nos estamos escribiendo en el whatsapp te toca fundador que ya te pasaste es que es tu programa Raúl es que ya también Manuel es que no habla programa de Sergio por ese comentario específico es de don Sergio y que ya deje que Manuel deje de hablar porque pues no nos deja hablar entonces ustedes deben de saber que todo eso pasa en nuestro chat de whatsapp mientras estamos al aire ¿no? aparte es divertido oye ¿qué tal esta propuesta que nos pone Tony Vázquez aquí también por las redes síganos por nuestras redes por cierto hagamos un reality show el quinto Spartan bro eso sería buenísimo a ver a ver a ver ¿cómo? así como ¿dónde está Wally? ándale así como buscando así lo hacemos tipo lo hacemos tipo exatlón y así el que gane pues que se vuelva el quinto Spartan bro sería locura oye 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 buscando el quinto elemento que poético buscando el quinto elemento porque Adrián definitivamente ya no nunca ha estado en el programa se busca el quinto elemento ¿no? nada más porfa que la persona que en el perfil que quepa en la foto de Adrián porque podemos disfrutar muchos kilómetros y poder tener muchos eventos y a ustedes hermanos pues les agradezco infinitamente su amistad la verdad es que es un placer tenerlos como mis hermanos espero que esto digo yo como el decano y como el viejito pues probablemente sea el que parta antes pero pero me digo no tengo palabras para agradecerle realmente todo lo que significa para mí lo que me han enseñado cada uno y este espero pues contar con su amistad muchos muchos años más ¿no? y gracias al público esperemos que el 2021 nos acompañe bien hermano gracias muchas gracias hermano don Cristian Marcos pues sí una gran aventura ¿no? como comenzamos que fue un poquito algo que salió pues sin pensarlo la verdad ¿no? a través de esta invitación para estar en el canal global hace ocho meses justamente nuestro tiempo aire en canales oficiales de Spartan pero bueno aquí seguimos creo que somos el único programa que dentro de todos esos como shows y cosas que surgieron pues sobrevivieron aquí seguimos ocho meses después ¿no? y bueno ahora de la mano de Running TV así que muy agradecidos con Roy con todo el equipo de Running TV por la oportunidad y por darnos también más infraestructura para llegar ¿no? a más gente que al final de cuentas pues se trata de compartir mucho de lo que hemos vivido y regresar un poco a la comunidad y hablar de nuestras experiencias entonces nos vemos en unas semanas ahorita que regresemos que todos estén un poco también más descansados así que esperen esta como segunda temporada de los Spartan Bros es un placer estar con ustedes mis queridos aunque Adrián ahorita no esté bueno es parte del crew de los de los de los de los mosqueteros de los de los cinco que somos y pues gracias por su por su buena vibra la pasamos muy bien creo que fue algo increíble que logramos en estos en estos meses y evidentemente como dice Sergio no con su palabra favorita seguiremos acá creo que hay mucho más que hacer que compartir y nada así que nos nos vemos en unas semanas gracias a todos por por sintonizarnos por escucharnos porque también es es muy grato llegar a toda la gente así que pues nos estamos viendo fuerte abrazo gracias hermano don Sergio Arturo pues aunado que evidentemente ya lo dijo Cris lo dijo Manuel muy bien primero que nada pues un un año un cierre de año de mucho aprendizaje de mucho aprendizaje en todos los sentidos en donde ojalá y todo mundo evidentemente amo el viejito de Manuel es una pequeña es una pequeña muletilla pero evidentemente es así la vida evidentemente creo que creo que todos todos creo que hemos pasado por muchas por muchos momentos en los que en los que hemos expresado nuestra nuestro sentir respecto a lo que ha sucedido en cuanto al tema de la pandemia hemos brincado de tomarlo muy a la ligera y de pronto ya no tan a la ligera y de pronto este a tratar de de manejarlo de forma diferente pensando primero de una forma luego pensando de otra forma yo me incluyo de pronto empecé pensando unas cosas y terminé pensando otras pero pues bueno es un año de aprendizaje porque nadie nos enseñó cómo enfrentar un momento como este y ojalá y todo el mundo lo hayan focalizado a verse más hacia adentro y que este programa que realmente creamos entre entre los cinco con esta idea de pues de de expresar un poco nuestro nuestro pensamiento y nuestras ideas de forma diferente con una forma un enfoque diferente de cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros tenemos como una forma de ser muy específica y que cada quien tenemos un objetivo y una 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 pues una una idea de la vida diferente pero que en conjunto los cinco en realidad lo que lo que lo que queremos lo que queremos será esto no entonces ojalá haya sido un año de aprendizaje ojalá haya sido un programa que les haya servido mucho a ustedes que nos hayamos conocido más hemos conocido mucha gente muy valiosa en el camino hemos tenido a mucha gente increíble en nuestro programa hoy tenemos ya a esta 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 forma en la que nos hemos expandido a través de Running TV y Roy a todo el equipo también ahí saludos y gracias por este apoyo y sin duda un año 2021 increíble espérense un Spartan Bros de segunda generación donde 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 vienen cosas muy importantes y con grandes grandes cambios no quiero anunciar absolutamente nada y ahí por supuesto una gran gran reconocimiento a Raúl a Manuel a Adrián a Cris por también por su apoyo por su por su amistad por porque porque han sido todos ustedes gran parte importante de mi vida en muchos sentidos no no solamente aquí en el programa sino afuera y sigo aprendiendo y me encanta ser su amigo y gracias por este apoyo en todo este tiempo y un saludo a toda la gente que siempre se conectó con nosotros que siempre nos apoyó que siempre estuvo conectándose a esta hora y que lo siga una invitación a que lo siga haciendo que nos despeda el siguiente año y bueno ya no me quiero extender muchas gracias feliz año pásensela increíble gócenlo no se apaniquen por las cosas que están pasando ahorita simplemente cuídense y ya a vivir la vida y fluir totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pues desde esta parte desde el sur de la ciudad nada más les queremos osear que de verdad exista mucha paz sobre todo mucha salud y para el año que viene todavía más luz para ustedes y todos los que nos han acompañado durante estos 32 programas ocho meses e invariables horas de discusión entre estos cinco seres humanos dicen por ahí que uno es el reflejo de las cinco personas con las más cuáles más pasa el tiempo yo hermanos espero y de verdad soy muy orgulloso de poder decir que ustedes son esas cinco personas y que espero ser un fiel y un digno representante de los momentos que pasamos juntos quiero agradecer también a a Roy que nos dio una casa que nos dio un apellido aquí a nuestra familia Running TV donde nos vamos a seguir viendo a través de todo nuestras plataformas en todo el año que viene y muchas gracias sobre todo a ti a ti que nos has visto a ti que nos has acompañado cada semana a ti que nos mandas mensajes a ti que siempre estás preocupado si llega o no llega un bro al programa y por los temas que vienen y por los que vienen nosotros somos los Spartan Bros y no nos vamos sin antes aventar nuestro bonito bruto a la cuenta de tres y una dos tres nos vemos en el 2021 señores gracias muchas muchas gracias buena noche en México cuídense todos por favor hacha viejito gruñón fundador salud me faltó me faltó Adrián hasta pronto Adrián Langravi adiós adiós Gracias.